Voy a comprar otro Lluvia en Tijuana, Baja California Poesía Bueno, ahí atrás de eso blanco que ves Hay ciudad Hay cerros y cerros Casas y casas Hay un chidolilo, un chidolilo tal Esta es la lluvia Aquí en TJ Vamos a ver Vamos a ver como cae el agua así más personalizado En el techo es a home Home Tear Ahí cae más chín el agua, mira ¿Ya oyeron? Se pone más sabroso a como le muevo la cámara ¿Ya vieron? The Nature Geographic Bettini Esta el arbolini Ya me está cayendo agua en los pies también Entonces el perímetro donde estoy ya no es seguro Para mí y para mi unidad Ahí está Lluvia en Tijuana Ojalá ahí llena la presa Si llena la presa Ya no tenemos problemas de agua Lo que pasa que acá en esta área En esta zona hay sequía Es lo que San Diego California ¿Ves como lloran allá? Pues ahorita les está cayendo En el water Chidolilo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!